de mañana. Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes 7 de diciembre del 2018. Aquí estamos en de mañana en nombre de todo el equipo. Gracias a ustedes por permitirnos compartir todo el contenido. Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales, interesantes temas, comentarios, análisis, todo en este mundo globalizado. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas y los 14 Juegos Deportivos Nacionales 2018. Hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, las ballenas jorobadas y el mármol. También al canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, a la olímpica ciudad de la Vega. Al 42, a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes. Es fallar también al canal 46, que nos abraza con Santiago, la ciudad de los caballeros y toda la línea noroeste. También para gran parte de Estados Unidos en el 1014, a través de Canán, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Y decirle que hay triple empate en el primer lugar. Las aislas ya no le quedan plumas, lo que le quedan es tocones. Y también triple empate en el segundo lugar. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED, que nos dice que para hoy vamos a tener ligeros incrementos de campos nubosos que son atraídos por una corriente de aire del este. Diferentes zonas del país estarán incidiendo. Pequeños aguaceros débiles, amoderados a veces, especialmente en la zona del Cibao, todo lo que es el Cibao, todo lo que es el suroeste, sureste y noreste. Hay un frente frío estacionado en el Atlántico. Temperaturas agradables para el territorio nacional, especialmente zona de montaña por nuestra geografía y la época del año. Temperaturas agradables en la madrugada y primeras horas de la mañana. Para nosotros aquí en la región nordeste, posibilidades de lluvia. Hay campos nubosos. Pueden ocurrir chubascos como lo que ocurrieron esta madrugada. Esto es la condición del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Por otra parte, Producción nos tiene preparado a nosotros un interesante tema relacionado con lo que es la entrevista que se le están haciendo a los aspirantes, a los jueces, al Tribunal Constitucional, en el Consejo Nacional de la Magistratura. 43 están aspirando. Van a elegir cuatro. Antes de entrar en detalle, démosles la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día que nos permite ver y que nos dé inteligencia emocional, que nos ayude a desenvolvernos en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos permite en cada mañana entrar a sus hogares a través de su canal 10 de Telenor y su programa de mañana. Bueno. A 17 días para comer coquito y gomita. De hecho, tú puedes comer todo desde ya. Pero vamos a ver cuál fue la participación de Claudio Aníbal Medrano, un digno representante nuestro, un magistrado, un profesional dedicado. Orgullo de nosotros y del COPEI de Montecristi. Así es. Vamos a escucharlo. Muy buenas tardes, señor presidente. Recordarle que tiene cinco minutos. Si en cinco minutos no termina, tiene dos adicionales. Muy bien. Pasados los siete minutos, entonces pasamos a la tanda de preguntas que será durante un tiempo de hasta 15 minutos. El tiempo comienza a correr y usted tiene la palabra. Bien. Muy buenas tardes, honorable señor presidente Constitucional de la República, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, licenciado Danilo Medina Sánchez. Y buenas tardes a todos los honorables miembros de este consejo. Creo que son tres cosas básicas sobre las que me debo referir en este momento. Mi formación académica, mi experiencia jurisdiccional y mi experiencia académica. Me recibí como licenciado en derecho mención cum laude en el año 1987 en la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís. Y en los estudios de postgrado tengo una maestría en justicia constitucional de la Universidad de Costa Rica, igual titulación de la Universidad de Castilla-La Mancha, y además una especialidad en justicia constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y el diplomado de estudios avanzados que me faculta para estudios doctorales en los países de la Unión Europea, igualmente de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tengo un máster en justicia constitucional iberoamericana del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, con sede en Venezuela. Un diplomado en derechos humanos de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, especialidad en derecho judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura y además una maestría en docencia universitaria de la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís. Ingresé al Poder Judicial en el año 1992 y antes de ingresar allí llego desde un escenario en el que era vocero de la Comisión Duarte para la Defensa de los Derechos Humanos, que fue un organismo que nosotros, conjuntamente con otros distinguidos ciudadanos de San Francisco, habíamos formado en el año 1988. Hacíamos análisis coyunturales cada cierto tiempo y hacíamos como esas cartas pastorales que hace la iglesia, para analizar las coyunturas de ese momento. Luego ingresé al Poder Judicial, como decía, en el año 1992 y en el año 2003 fui ascendido de la Cámara Penal, la Segunda Cámara Penal de San Francisco de Macorís, a juez miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Luego en el año 2007 fuimos ascendidos a segundo sustituto del presidente, de la presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco y en el año 2012 nos ascendieron a la posición de presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco. A la par que hemos desempeñado las funciones judiciales, igual hemos tenido una actividad académica de enseñanza a nivel universitario muy intensa. Fui decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Nordestana durante siete años hasta el año 2006. También miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, el primer Consejo Directivo. Allí ayudamos a diseñar la visión de lo que habría de ser la Escuela Nacional de la Judicatura, la visión y la misión institucional de la escuela, los valores institucionales que se habría de promocionar de la escuela y desde ahí empezamos a verla como una escuela modelo para Iberoamérica, como finalmente entendemos que la escuela ha concluido en ser. Además de la docencia en ese escenario, hemos tenido actividad docente en la misma Universidad Católica Nordestana, donde por más de 20 años hemos impartido la asignatura de Derecho Internacional Público. También fuimos profesor de Derecho Procesal Penal y de Introducción General al Derecho. En la Universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, impartimos también Derecho Constitucional en los niveles 1 y 2 y docente además actualmente de la Maestría en Ciencias Penales de la Pucamayma de Santiago y de la Maestría en Derecho Constitucional en su sede de Santo Domingo. Esos han sido fundamentalmente mis actividades. Igualmente en otros escenarios, prácticamente en todas las universidades hemos trabajado en actividades docentes con la Fundación Institucionalidad y Justicia, con el Tribunal Constitucional hemos ido prácticamente a todos los departamentos del país trabajando en los diversos diplomados que organiza esta entidad. Soy miembro del Consejo Editorial del Anuario del Tribunal Constitucional desde el momento de su fundación e igualmente miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la República Dominicana que preside el jurista Eduardo Jorge Pras. Esas han sido, en resumen, en suma, mis mayores experiencias en esos ámbitos. Muchas gracias. Preguntas. Magistrado Soto y luego... Buenas tardes, Claudio Aníbal. Muy buenas tardes, Magistrado Soto. Espero que le hayan brindado almuerzo. Ah, claro, claro que sí. Qué bueno. Con Claudio Aníbal, igual que otros jueces que hemos tenido en el día de hoy, se puede hablar de todo un poco. Un hombre versado y con una gran experiencia y un gran respeto en la judicatura. Yo diría que constituye también un orgullo para la judicatura tenerlo. Muchas gracias, Magistrado. Y sería una pena perderlo, aunque por su bien cualquier cosa podría pasar. Claudio, yo quisiera preguntarle algo que ha estado sonando, no desde ahora, hace muchos años. En el año 2011, 2017, el año pasado, y ahora mismo en este proceso, uno de los mayores cuestionamientos que se le ha hecho a los candidatos es si han tenido participación política partidaria. Y se le cuestiona y se le pregunta y se le descarta porque son políticos o porque fueron políticos. Muchos de esos candidatos llegaron a ser jueces y tuvieron participación, yo diría, destacada en el sistema. Incluso, el magistrado, para poner un nombre, el magistrado Julio Aníbal, que fue juez desde el año 97 hasta el año 2011, fue abogado de grupos de sindicatos, de obreros. ¿Y quién cuestionaría a Julio Aníbal? Nadie, un hombre brillante, destacado, decente, inteligente. El magistrado Julio César Castaño, juez desde el año 2011 hasta el año pasado, cuando lo designamos, este mismo consejo lo designó, en la Junta Central Electoral, abogado de grupos económicos. Y otros abogados que tuvieron situaciones destacadas, tanto en la empresa, tanto en los políticos, en el pasado. ¿Cuál es su opinión de que esos abogados que representan grupos económicos, que hayan participado en actividades políticas en el pasado, pertenezcan a un tribunal como el Tribunal Constitucional? ¿Cree usted que eso es una tacha, un peligro, o que podrían perfectamente hacer su trabajo? Bueno, en términos reales, en todos los países del mundo, los tribunales constitucionales tienen personas que vienen del ámbito político, y los tienen también que vienen de escenarios profesionales, como el caso de la magistratura. Lo que pienso es que todo es cuestión de medida. En ese sentido, lo importante sería que haya un balance en la composición de los órganos, pero el hecho de enclaustrar a un órgano como un tribunal constitucional, solo al coto cerrado de algún ámbito profesional, me parece que sería limitar mucho sus potencialidades, por la naturaleza de las decisiones que se adopta en un tribunal constitucional, que son decisiones de naturaleza generalmente políticas. Es decir, se dice que los tribunales constitucionales son órganos políticos, porque las decisiones que adoptan generalmente son un parámetro para decidir una diversidad de casos semejantes. Y por eso pienso que en el escenario de un tribunal constitucional, ese no es un problema como pudiera vérselo en el escenario, por ejemplo, de la justicia ordinaria. Ustedes han visto que en el sistema dominicano hay una reserva de jueces de carrera de las tres cuartas partes y un 25% para jueces que provienen de libre designación de parte de los poderes políticos. Pero, en fin de cuentas, siempre ha sido el poder político el que toma la decisión de designar a los jueces en los diversos escenarios. De modo que no pienso que habría que castrar la visión. Sí hay que entender que siempre va a haber el riesgo de a quién se debe lealtad. Es decir, las personas que vienen de los linderos políticos se piensa que tienen unos vínculos de lealtades que pudieran ser más intensos tal vez con el sector de donde provienen que al ejercicio, a los principios fundantes del orden jurídico de una nación. Mira, qué interesante y un tanto resuelve una coyuntura, una disyuntiva que ha sido ciertamente uno de los óbices que se le ha tildado a algunos aspirantes por su participación política. Más adelante, él expresa y redefine que no ha sido así el peligro de la que hoy conforman el Tribunal Constitucional. Milton Reguevara proviene del litoral político partidario del PRD. ¿No recuerdas? Sí, sí, claro. Y no podemos nosotros tachar a Milton que ha tenido una participación, primero como presidente y juez del Tribunal Constitucional. Y ciertamente debemos reconocer que para esta primera camada que le dio vida, formación y estructura al Tribunal Constitucional, lo han hecho ajustado al orden constitucional, que como preservante del orden constitucional, valga la redundancia, genera decisiones vinculantes que es precisamente los peligros que pueda abordarse si tenemos un Tribunal Constitucional compuesto por personas de intereses más particulares y políticos que a intereses verdaderamente de la nación y de la Constitución. Hay que ver ahí también en esa identificación política el fanatismo político. Si es un juez, se supone que es una persona equilibrada, que es una persona con principios, que es una persona que tiene una formación académica acabada y también una gran experiencia en el ejercicio de la justicia. Por lo tanto, no creo que influya en una determinación, en un asunto constitucional, que es un asunto del país. Que vale señalar que dentro de todo lo que se han escuchado y han sido evaluados, Claudio Aníbal, nadie osa entacharlo o indicarlo algún interés particular. Yo me uno a Soto cuando dice, sería una pena perderlo. Claro. ¿Por qué? Porque es un hombre ya terminado en su ejercicio profesional, con una experiencia de 26 años. Y te voy a decir algo. Y también instruido. Y se mantiene, porque también es académico. Te voy a decir algo. Él le correspondió junto a un grupo de notables. A mí me gustaría escuchar la pregunta de Josefa Castillo. Bueno, pues vamos a ver si... Si producción la tiene, por favor. Ahí, en ese momento. La pregunta de Josefa Castillo. Esa misma. Esa pregunta que ella le da. Sí, esa fue fundamental. Esa fue una pregunta muy, muy fundamental. Sí, porque explica entonces ya. Sí. Vamos a ver. La pregunta de ella, la pregunta de Josefa Castillo. Sí, vamos a ver. Ya la tiene en lista. Y la respuesta de Claudio. Sí. Que había sido detenido y dice, como decíamos ayer. Porque no hace mucho que nos vimos aquí. Bueno, a propósito de la pregunta del magistrado Soto. Y la respuesta que usted acaba de dar. ¿Podría usted establecer diferencia entre lo que es un militante político, un activista político y un simpatizante político? Luego de que me conteste yo, entonces, le voy a hacer una pregunta. Ok. Bueno. Yo pienso que un simpatizante político puede ser alguien que tiene, este... Digamos, cierta simpatía, como el término lo indica, con alguna corriente política, con una persona, cierta identidad con las cosas que hace. Sí. El militante político entiendo que es alguien que tiene deberes y que tiene obligaciones, que tiene vínculos con un organismo político y en ese sentido, entonces, tiene ya un marco de compromisos y de responsabilidades que son... Bien. No sé explicación. Sí, porque hay una cuestión, y ciertamente, la vinculación política, y yo soy de los que he analizado en muchas ocasiones, la debilidad humana, porque ahí lo que debe deprimar es el balance y que ya cuando tú asumes la responsabilidad de ser juez, se supone que tú te comprometes a ejercerla conforme a lo que aspira la justicia y lo que es la Constitución en este caso. Pues nosotros tenemos aquí un activo... Ya fue preseleccionado. Ya, ya. Decirle al país que fue preseleccionado. Nosotros tenemos un activo y un llamado a quienes tienen oportunidad de aportar. Ese activo es Claudio Aníbal Medrano, que nosotros hemos enarbolado, que debemos de tener una representación de la provincia de Duarte y sobre todo de las entrañas nuestras y de la academia nuestra, porque en su ejercicio, en sus funciones, ha demostrado esa capacidad que se, como decía un colega y amigo, Eddie, en su cuenta de Facebook, la verdad que Claudio Aníbal presenta unas características de grandes ligas frente a los que también tienen la oportunidad de ser elegidos. Claro, claro. Bueno, esto es de mañana y tenemos ahí un candidato de nosotros ya seleccionado. Honra al COPEI de Montecristi. Claudio Aníbal Medrano, en buena hora. Así iniciamos en de mañana. Quédese ahí, en breve volvemos. ¡Gracias! 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 República Dominicana lo tiene todo. Como servicios médicos y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103-104-105-106. Ministerio de Educación Muy pronto en la Avenida Libertad disfrutarás de un punto de encuentro para toda la familia. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, seguro, donde encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio. Porque ahora estar más cerca es más barato. Espéralo muy pronto. Supermercado por venir. Avenida Libertad. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito. Entra a www.mig.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Creía que para encontrar una óptica, donde pudiera hallar monturas para mis lentes de marcas reconocidas, tenía que salir de aquí, pero no, vine a la óptica máxima visión. ¡Wow! Y quedé sorprendida. Encontré Gucci, Michael Kors, Bulgari, Carolina Herrera, Tom Ford y más. Yo, al igual que Nieves, creía lo mismo, pero ella me convenció. Aquí encontré marcas como Carrera, Armani, Tommy, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Cartier y otras. Entre tantas marcas, modelos distintos y modernos, lo más difícil para mí fue elegir. Yo con mi salud y mi imagen no invento, pero la gente de máxima visión nos convencieron. Aquí en San Francisco, calle Castillo, esquina La Cruz, óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. La suerte Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guarnas. Calle principal número 34A, Las Guarnas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Señores, ese béisbol va fuerte. ¿Sabes lo que es triple empate en primer lugar y triple empate en segundo lugar? Esto está interesante, muy interesante. Y me dicen en la cocina que a Las Águilas lo que le están preparando es el cardero. Y que eso está que hierve. Señores, ya no le quedan plumas, solo tocones a Las Águilas. Estoy desesperado por encontrar a Raquel para decírselo. No, no, no. Creo que tú te estás alegrando por el dolor de los otros. Seamos más. Pero bueno, yo espero que los gigantes me den buenas respuestas. Ahorita viene con un vestido amarillo. Sí. Mira, la parroquia San Martín de Porre está invitando a una conferencia interesante. Y es, ven señora Sanarme se llama. Grande conferencia en la parroquia San Martín de Porre. Este viernes, hoy a las 7 de la noche. El Padre Rigoberto Zamora te invita, conferencista Joel y Inmaculada, cantos y alabanza. Habrá oración de sanación. Ya saben, ahí está. Esta, la parroquia San Martín de Porre nos espera en un encuentro con el Señor. Y allí a buscar la sanación que tendrá lugar este viernes a las 7 de la noche en la parroquia. Atentos, todos estamos invitados. Bien. La, la, la verdad que hoy viernes nos va a tocar la cercanía con nuestro hermano Vladi. Porque va a estar dentro, con nosotros en el estudio. Es que Navidad, Fran, si hay que coger su calorcito, hay que coger su calorcito. Y el hombre que está con, con, con quemado y que entona muy bien la Navidad con Telenor. Tiene que estar cerca con nosotros. Así es, así es. Y así es, señores. Entonces vamos a, a, a invitar al C, a nuestro hermano y compañero Vladimir Paula con las noticias. ¿Se oye la música? Vamos a ver. Parece que no. Bueno, bueno, vamos a, a conectar en breve. Sí. Pues mira, Fulvio, eh, hay una, bueno, ya sí. Con Vladimir Paula hacen las noticias en esta mañana, viernes 7. Ahí está la música. Es que necesitamos. Hermanos míos. Sí, Gallardo. Francis, hola, Francis. Hola, hermano, buenos días. A Dios las gracias. Bendiciones, bien, gracias. Hermano. Los tuyos. Fulvio, bien, bien. Yo estoy contento porque tú estás cerca, pero también envidio tus zapatos. Fulvio, te gustan mis zapatos. Señores, un close-up a los zapatos de Fulvio. A los zapatos de... Fulvio, mira, hasta allá prácticamente no, Fulvio, son tuyos. Ahí está. Ahí está. Se gusta, Fulvio. Un hombre con estilo. Sí, sí. Recuerda cuando nos decían antes, zapatico de charola. Ah, sí, sí, sí. Sí, me decían. Unos zapatitos ahí para ahorrar. Sí. Algunos limpia botas cuando vamos por las calles. Quizás nos miran así, como molestos, pero caramba. Es que fue nosotros mismos, usamos el pañito ahí. Y ahí se resuelve. Y ahí mismo está. Bendiciones para ustedes y bendiciones para todos los nordestanos que nos sintonizan a esta hora del día en el espacio número uno, en De Mañana. Miren, entrando en materia de noticias rápidamente, en el ámbito internacional, protestas en Bolivia contra nueva postulación del presidente Evo Morales. Miren los enfrentamientos entre los bolivarianos. La policía y los manifestantes se enfrentaron ayer en Bolivia en el marco de las movilizaciones en varias ciudades del país en rechazo a la postulación a un cuarto mandato sucesivo del presidente Evo Morales en el poder desde el 2006. Este hombre se ha instalado ahí, ¿eh? Increíble. Y ahí está como los bolivarianos no resisten esto. Y miren el perro que no se queda tan bien ahí en medio de la manifestación. Tenemos las imágenes como los manifestantes le lanzan piedra a la policía, quienes se cuidan ahí utilizando el escudo. Parte del escenario, ahí está, ahí mi madre, registrado en el día de ayer en Bolivia, en Bolivia, en rechazo, repito, a la nueva postulación del presidente Evo Morales. En el ámbito nacional, en una acción que ha sido condenada, señores, rotundamente, miren le lanzan bombas lacrimógenas a los familiares de los desaparecidos en Poliplas. Pero qué abuso, señores. Familiares de los desaparecidos fueron víctimas de agresión policial en momentos en que ofrecían declaraciones a la prensa en el día de ayer. Las personas fueron atacadas con gases lacrimógenos sin ningún tipo de razón. En medio del dolor, de la desesperación que tienen esos familiares, de esas personas, que quizás muchos de ellos estén debajo de esos escombros producto de esta explosión, miren cómo la policía comete ese abuso. Escuchemos. No, ya tiraron. No, ya tiraron un copa lacrimógenos para que la gente se vaya. No, ya tiraron un copa lacrimógenos. Está increíble. No, ya tiraron un copa lacrimón. No, ya tiraron un copa lacrimón. Dicen, no, Señor, cubre en el Espíritu Santo. Él es el que está hablando. Qué abusadores, qué abusadores. Sin ningún tipo de justificación. Miren cómo salen despavoridos ellos porque no soportan los efectos de los gases lacrimógenos. Señores, hay un dolor, hay un desespero por parte de esa familia. Más adelante ustedes tendrán ya la oportunidad de caramba, de expresarse en torno a esto porque yo me voy a quedar tranquilo. Se quejan de mala práctica por parte de Empresa Poliplas. Vamos a ver, se le ha dado seguimiento a todo esto mientras continúan las labores de limpieza y búsqueda de otras personas. Adelante. Nos iban a dejar morir a todo ayer y no vino nadie. Y los bomberos nos llamaron después de la explosión. Cuando ya andamos con los niños y el barrio, todos uno arriba de otro. Hijo mío, trabajaba ahí. Y eran los primeros, no querían dejarlo salir tampoco. Y él pudo salir cuando eso explotó porque tampoco querían dejarlo salir. Y cuando él llegó, dijo, no al vivo de Chepa, dijo. Hasta el momento hemos identificado 10, 15 viviendas más o menos que nos han reportado, pero tenemos en todo el perímetro unos técnicos de allá del Ministerio de Obras Públicas que están identificando la totalidad de las viviendas que fueron afectadas para ser reparadas por el Ministerio de Obras Públicas. Señores, ahí están. Miren, señores, estamos presenciando en estos momentos y estamos dándole seguimiento a uno de los hechos, sin duda y sin temor a equívoco, creo que el más impactante de esta magnitud que ha ocurrido en República Dominicana. Solo veíamos en informaciones internacionales, en noticias internacionales, hechos de esta magnitud. Y esto no traslada, miren, inmediatamente Torres Gemela, porque es algo increíble. Miren esos escombros. Y miren, hay que, hay que, no sé por qué se está ocultando la cantidad de víctimas que hay y las personas que todavía están debajo de esos escombros. Increíble. En el ámbito local-regional, mujer desiste de la querella contra acusado de ser el autor intelectual de rocearle ácido del diablo aquí en San Francisco de Macorís. Así que su Nilda Taveras desistió de la querella contra José Manuel Paulino, acusado de ser el autor intelectual de haberle pagado, ahí está, a esos dos jóvenes, a Tomás Joendri Brito Paula, alias El Gordo, y a Eury Giancarlos Negrón Rodríguez, acusados de cometer el hecho. Veamos. El día de hoy nosotros habíamos solicitado el cese de la prisión preventiva por el vencimiento del plazo máximo de la misma, que es de un año. El tribunal ordenó el cese como debió hacerlo, lo único que le mantuvo una prisión preventiva disfrazada porque le puso cuatro millones de pesos a un ciudadano que la misma víctima ha desistido en favor de él y que ha dicho que desistió porque recibió un resarcimiento. Entonces, lo que significa es que el tribunal no aplicó justicia en este caso. ¿Esos cuatro millones de pesos? Esos cuatro millones de pesos, sí. No, no, es que la víctima está adicto mediante ese desistimiento y ha confirmado que firmó ese desistimiento, que ella desistió. Esos cuatro millones van al banco y luego habrá que devolvérselo a él. Lógicamente, cuando el proceso termine, porque de todas maneras, él está en condiciones de demostrar su inocencia en este caso. El desistimiento existe, de todas formas, se le impone, ahí está el señor Paulino, una fianza de cuatro millones de pesos. Miren, señores, y Eren haitiano durante atraco en el sector San Martín de aquí de San Francisco de Macorís, ahí está, atracado. Vamos a ver lo que dice ese nacional haitiano. Adelante. A mí, mi nombre, mi pedadero, es Nelsano, pero República Dominicana no me conocí, me atraco, me quité el celular y me dio un tiro. ¿Dónde fue eso? Ahí entra el jabotibor. ¿Cuántas personas eran? Uno solo. ¿Qué te dijo él? Él me dijo, pasa el celular, digo yo, ¿qué celular va a pasar? Y yo, ¿qué celular va a pasar? Y yo, no, me pasa el celular, ahí mismo me dio un tiro, me atraco. ¿No te lo llevó a llevar el celular? Yo llevo el celular, sí. ¿A qué tú te dijiste? ¿Qué tú haces? Ya, cuando yo hice el celular, yo lo veo en medio de un tiro, el pie de balata y viene un motor ahí, yo lo dije, llévame para el hospital, por favor. ¿Qué tú haces en el país? ¿A qué te deitas? Yo trabajo de podar, cacao, lo que sé, lo que parejo, porque tú sabes cuánto uno vive en un país que no suyo, tú tienes que hacer el trabajo que tú has ya para sobrevivir. ¿Y dónde fue el disparo? Entraré en el labo chivo cuando va a salir. ¿Por dónde fue? El pie de lecho. Aquí está el nacional haitiano que en el día de ayer, repito, resultó herido de bala para ser atracado aquí en San Francisco de Macorís. Le llevaron su celular. Él dice que se resistió y ya ustedes ven, señores. Miren, la fiscal titular de Duarte dice el plazo establecido o en el plazo establecido será depositada la apelación del caso Emily Peguer. Pero un poco más adelante veremos eso. Pero primero, miren, una mujer denuncia que obreros le causaron daños a su casa durante la construcción de unos contenes en el aguacate. Ahí vemos las imágenes de ese hoyo que hicieron por allá frente a la residencia de esta mujer. Esto creo que es una irresponsabilidad de quienes estaban realizando esa obra por allá porque llegan, entonces, eso es un abuso, un abuso totalmente. Y ahí está. Eso fue, repito, en la comunidad del aguacate aquí en San Francisco de Macorís. Caramba. ¡Qué barbaridad! Ahí está. Miren, el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Aguarandilat porque es 100% purificada con sistema Osmosis y es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. 100% purificada con sistema Osmosis. La número uno es Aguarandilat. Hermanos. Muy bien. Gracias. Un saludo. Gracias. 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 ¿El mismo cuerpo de bomberos da un resultado preliminar de cuál fue la causa y la empresa dice que no? O sea, la empresa sabe más. Y otra cosa, Francia. Los familiares desesperados y vienen los policías y les tiran bombas a la grime. Tú sabes qué es en un país civilizado lo que se hace. Le ubica un área bien especial, bien tranquila, con refrigerio, atenciones psicológicas a esos familiares y lo tratan como seres humanos. Y se le indican a quién escuchar y quiénes son los responsables. Ahora tienen los familiares. Fíjate una cosa, eso que tú dices, y tenerlo lejos del área de desastre. Pero buscando respuesta. Y un flujo de información es constante. Claro, buscando respuesta encuentran el terror también. No, eso no es posible. La autoridad no puede asumir una posición de choque en esa magnitud. Y debo aclarar algo, Fran. Pero es bueno. Algo técnico que tengo que aclarar. El gas licuado de petróleo, que es una aleación de butanos y metanos, al tener metano se siente el olor. El gas natural es inodoro. No se siente el olor. Solamente se veía eso madera. Cuando hay un escape y se pone en contacto con el oxígeno, entonces se forma una nube. Pero una nube que no huele a nada. Entonces, este gas, para poderse poner líquido y ser utilizado en la industria, necesita estar a 162 grados menos cero. Es criogénico. Entonces, esto provoca que sea un gas que tenga que envasarse herméticamente, bien, 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 con aliaciones de metales especiales para él. Y de mucha fortaleza. Entonces, cuando se estaba haciendo la transferencia de gas, de acuerdo a lo que dicen los bomberos, hay un escape que nadie lo percibe porque no huele. Pero hay una caldera encendida porque esta empresa generaba su propia electricidad y era con gas natural. Entonces, eso provoca el fuego. Al provocar el fuego y la humarera en ese día, parece ser que la empresa no tenía bien educado a su personal y tampoco un protocolo porque no se escucha sirena, no se ve... A un personal evacuando, no importa que fuera manejable, no importa que fuera, simplemente aparece en el escenario una rastra de gas, automáticamente se paraliza la industria, sale el personal hasta que se corrija. La joven que... Pero le dieron mucho tiempo. La joven que graba el video no se ve en ningún proceso de evacuación. Ni tampoco de mucho temor, aunque después dice esto va a explotar. Sí. Pero, óyeme otra cosa, ella no ha sido identificada y ella está ahí. Sí, entonces, de acuerdo a lo que dicen los familiares, ahí hay centenares de muertos, ojalá y no sea así, porque no han aparecido. Los mismos familiares no saben y son ellos los que están llamando, debiendo ser las autoridades. Y el mismo presidente de nosotros ya debió declarar duelo nacional por lo que ahí pasa y por lo que ahí pasó. Y hacer una investigación profunda. Y así está lleno, todas las ciudades están llenas del mismo caso, tanques por donde quiera. Bueno, es lo que yo te digo. Esto tiene que ayudar a redefinir la seguridad en la industria en todo lo que se haga. En el caso de ello, existían antes de las escuelas, porque eran zonas apartadas de la ciudad, zonas que estaban destinadas para el uso industrial, pero ya hoy la demografía nacional se ha incrementado y ha creado nuevos barrios y que en su alrededor y frente, mira cuántas casas se destruyeron por la explosión. Figúrate tú que las casas que estaban a distancia y recibieron daños, ¿cuál fue la magnitud de la explosión en el lugar? Fue devastador. Sí, a grandes distancias se escuchó y se sintió la onda expansiva. Esperemos que eso se pueda aclarecer para todos los familiares. Los que estaban en las consultas, el Consejo de la Magistratura a la puerta se les abrió y ellos estaban a una distancia. Sí, sí, claro, se sintió en el Palacio, Fran. Entonces, miren esto, y que tú decías, o el mismo Vladi, esto se extrapola a lugares donde estamos acostumbrados a escuchar noticias de explosiones de esta magnitud. La República Dominicana no ha sido muy común, aunque tenemos en los últimos años, en los últimos dos o tres años, tenemos referencias de estaciones de combustible que están dentro de barrios o urbanizaciones, estaciones que han sido siniestradas producto de accidentes de tránsito. Un camión entró a una estación de combustible e incendió y impactó a todo el que estaba ahí. Apenas cuatro heridos. Pero en el este, en el este, la destrucción total de un vehículo que estaba siendo llenado su tanque de gas. Sí, que hay que tener cuenta. Y ahí creo que perdió la vida una persona. Aquí, la protesta de la estación de gas a la Altagracia, del sector de la Altagracia, y que dos días, ayer, culminó de paro en reclamo de que no se aperture nuevamente una estación que también hizo un evento donde afectó vivienda y afectó personas. Creo que hay que rediseñar el modo de operar las industrias y las empresas que tienen que ver con el sistema de seguridad en el manejo de este tipo de productos y que son altamente, de alto riesgo para las comunidades. Así es. Por otra parte, Francia, aquí en San Francisco de Macorís, en estos tiempos de Navidad se incrementan los atracos, se incrementan los heridos para quitarle celulares y motores. Anoche, en el Parque Infantil de Los Rieles, aprovechando que está oscuro el parque, porque hay un cortocircuito en las luces. Pero eso hace tiempo. Hace tiempo. Yo he ido a la iglesia ahí. Y no lo arreglan. San Pablo Apóstol y eso es oscuro. Y no lo arreglan eso. Ahí le quitaron un motor a una persona. Ahora este haitiano lo hieren para quitarle un celular. Yo venía por la Caonabo, iba, y un muchacho, dos muchachos en un motor, de pronto se desmonta uno y arrebata una cartera a la señora que iba con sus dos hijas. Pero un arrebato brusco. Había un vehículo delante de mí y se quedaron tranquilos, sin nada, y no hicieron nada y el motorista se montó. El muchacho se montó frente a frente a la jipeta y no le hizo ni la bocina. A la señora le tocó. No, que hay una indiferencia muchas veces para no. Hay una indiferencia fuerte. Porque la gente teme. Toda esta inseguridad que se está viviendo en San Francisco de Macorísa, atención, director regional nordeste de la Policía Nacional. Se está viviendo mucha inseguridad en San Francisco. Están aprovechando la noche, están aprovechando la madrugada, están aprovechando cualquier momento. Hay que aumentar la vigilancia. Necesitamos más protección, necesitamos más seguridad. Mira, vamos a saludar a los amables televidentes a través del WhatsApp. Bueno, yo nos envía un enlace que lo vamos a ver más adelante. Él dice, Alberto de San Francisco, perdón, ahí vamos a ver, nos envía, dice, aquí viene. La lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habla del relato de los ciegos que fueron curados y sanados y que Jesús le pidió que no lo replicaran y ellos hicieron alarde de su sanación. Buenos días, Juana, en el ensanche Duarte, igual para usted. Gracias por estar ahí, en Caonado Reyes, Manhattan. Muy bien, nos dice, buenos días para todos. Dios los bendiga. Ustedes son tremendos, tremendo equipo. Ese Vladimir me la roba. Ese es el verdadero más caro. Ese es el más caro. Mi respeto, Vladimir, el más caro. Bien, qué bien, qué bien. Manuel Collado, dice, el mejor entrevistado de todos hasta ahora, Claudio Aníbal. Y el más coherente y atinado en las respuestas sería una retrospección jurídica para la República Dominicana dejarlo fuera. Muy bien, estoy contigo. Así pensamos todos de él. Gracias, no se muevan y continuamos con el contenido de de mañana y en breve se integra Raquel. Arrancó la fiesta de fin de año y con ella Telenor inicia la fiesta de diciembre. Con Telenor se goza mucho más. Millones de pesos en premio. Reconocimientos a la fidelidad de colaboradores con más de 15 años. En la música, Rafi Cruz. Con Conquemao. Y el caballo, Johnny Ventura. Telenor solidifica el liderazgo como medio de comunicación en el país y la región. Y lo más importante, en cada colaborador está Telenor. 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 Más rápido. Telenor. 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 Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad. Y con la carrera de educación, lo puedo lograr. Siendo maestra, puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103-104-105-106. Ministerio de Educación. Martes 25. Martes 25 en el Club de Mayoristas de San Francisco de Macorís. ¡Antonis Santos! ¡La tradición de Navidad en San Francisco con el Mañive! Información 809-588-6308. Boletas a la venta ya. En el Club del Mayorista. Javier Celular. Agua Randy. Tienda Eva. Y Estación Texaco del Maya. ¡Cúmprala! Invita a Telenor. Tu mejor imagen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de institucionalidad y justicia, como es Claudio Aníbal Medrano, pero que es parte de nuestra sociedad y ha sido un digno representante en la judicatura nacional y en este caso en esta jurisdicción. Vale la pena realmente procurar que como sociedad, como pueblo, llevar a hombres y mujeres que tienen tan alta responsabilidad como la de dar o impartir justicia a hombres y mujeres de la característica de Claudio Aníbal Medrano, que ha demostrado un empeño en su quehacer diario en la judicatura. Esperamos que no solo sea bien ponderado, sino que se pueda alcanzar la oportunidad de darle la oportunidad de que nos represente en el Tribunal Constitucional, que vale decir y señalar, que decía y comentaba fuera del aire con Fulvio, que ciertamente no podemos castrar la oportunidad a un individuo del área del derecho, que aunque haya tenido vínculos políticos o tales, cuando sabemos que se vincula directamente con el cargo, es la responsabilidad de ese que aunque haya tenido vinculación política, debe de resaltar primero su vocación y su responsabilidad como profesional del derecho y si alcanza la oportunidad de ir a la judicatura. Pues en el caso del Tribunal Constitucional, quien le da vida y le da formación en los primeros pasos de creación del Tribunal Constitucional Dominicano, es Milton Rey Guevara. Y nadie en este país se puede imaginar, siendo del litoral del PRD, todos recuerdan a Milton en una militancia activa. Y nadie puede decir que Milton haya desdoblado a intereses particulares o políticos el dirigir el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes y tienen un poder pleno y potenciario sobre el orden jurídico nacional y que han demostrado esos jueces que hoy por razones programáticas de la propia ley y de la Constitución deben salir y por eso se está gestando la oportunidad de renovar ese órgano en cuatro jueces que por condiciones distintas deben salir del Tribunal Constitucional para darle continuidad. Pero esa continuidad debe de estar dada bajo el esquema justo de la valoración y el reconocimiento al mérito de jueces que como a Claudia Aníbal Medrano han demostrado empeño y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Esperamos que así sea que podamos tener finalmente electo a Claudia Aníbal Medrano entre los cuatro jueces que deben ser elegidos para ocupar una posición en el Tribunal Constitucional. Eso debe ser el deseo de todos los franco-macorizanos que conocemos y que sabemos que haría una labor importante en favor de la justicia constitucional en el país. Usted vio la respuesta inteligente que le dio cuando se le preguntó sobre que respondan a un partido político a los jueces, que no sería lo ideal pero es normal aquí en República Dominicana. Yo diría que él le resolvió una concepción al mismo staff que lo está evaluando porque ese ha sido un tormento dentro de... Ha sido la mayor crítica que se ha hecho en el proceso. ¿Eh? Ese encuadrón que está en el Tribunal Constitucional. Sí, pero ha sido una de las mayor críticas que se le hace a ellos. La mayor crítica, como tú dices, Raquel, ha sido la parte política. La parte política. Y él la respondió muy bien. Claro. Y es como yo he dicho. ¿Quién puede cuestionar que el litoral político de donde viene Milton Regevara no haya sido un cumplidor real de la norma constitucional y del respeto a ese órgano? Eso no implica deslegarse de... No, y desdoblarse a... No, no, lo ha demostrado. Este es el tercer intento de Claudio Níbal. Esperamos que la tercera sea la vencida. Ya la fue preseleccionada. Y que por supuesto pase dentro de esta selección. Le conviene a la justicia, le conviene a ese grupo. Buenas vibras, buenas vibras. Yo me uno al juez Soto cuando dijo, daría pena perderlo. Sí, así es. Entonces, en otro orden, y es el que nos duele, la tragedia de Villas Agrícolas. Nunca imaginamos que pudiera suceder, aunque podría estar latente constantemente, donde se manejan combustible, materia prima de alta peligrosidad e inflamación. Y esto ha sucedido en momentos, que aparte de tener las redes sociales muy activas, pudimos ver personas que daban la... o transmitían, perdón, que esas mismas personas no sabemos si están ahí o están muertas o están vivas. Pero qué pésimo trato le ha dado la propia empresa, las mismas autoridades que se han compuesto para redefinir y demuestra. ¿Tú sabes qué es lo que demuestra, Raquel y Fulvio? La poca experiencia en casos como estos. Sí, la improvisación en el tema. La improvisación en el tema y en abordarlo. Y hay cierto apuntamiento de información también. Te voy a decir algo. Yo vi el primer día dar declaraciones al jefe de bombero que hasta en su forma de hablar es una persona que no debiera de decir media palabra en medios de comunicación porque no se entendía. Y no estaba preparado para darla en ese momento que estaban aún en el arranque de la situación. Dicen que tienen suficiente experiencia. Bueno, la experiencia... Y que por la experiencia y lo que vieron, entonces están dando un dato preliminar de al estar la cadera encendida fue el detonante para la explosión. Hay que señalar. Eso es una... pero creo que deben de profundizar y creo que lamentablemente, como dice, que tenemos un sentido de Huacarancari, creo que van a necesitar... Con lejos de quererlo de fuera. Ya trajeron de Puerto Rico. Eso iba a decir, eso iba a decir que... Para levantar entre los escombros porque aquí no hay experiencia en eso. A través de David Collado se trajo un equipo de Puerto Rico experto en desastres, de explosión y esas cosas y terremotos. Y no es libre de un terremoto fuerte. Y ellos van a contribuir en el informe final. Bueno, de todas maneras, a todo esto, ¿sabe qué resaltó en el día de ayer? La disyuntiva o las diferencias de posición de los propietarios de la empresa y la evaluación primaria de las mismas autoridades, los bomberos, porque hace referencia a una decisión final que podrían ellos tener respecto al seguro, si le avala o no, por la negligencia cometida. Es decir, se están preocupando por el dinero, por lo que ha de suceder, por la falta de previsión, por la falta de calidad del servicio interno, de la seguridad de esa industria y la falta de supervisión a quien va a llevar un... Porque nadie ha hablado aquí de quién era que estaba entregando el gas. Propagaz, se ha dicho a nivel... Se dijo. Sí, Propagaz, que también fue negligente, tiene culpa, porque debieron verificar de que la caldera estuviera apagada para hacer ese... Entonces, Propagaz es la misma empresa que aquí se le está objetando, que ya se quemó antes y tiene similitud a los riesgos que corre esa comunidad aquí en San Francisco de Macorís. Pese a todo lo que ha dicho el alcalde, Alex Díaz, que debe ser más ponderado y ser autoridad y pensar como funcionario, como autoridad y no dejarse llevar a lo personal... Él insiste en el tema de la guagua. Porque insiste en el tema de la guagua, que sería lo menos. Quien tiene que decir la guagua, son los mismos propietarios de Propagaz. ¿A qué fue lo que sucedió aquí? ¿A quién fue que se la dio? ¿Y a quién fue que se la dio? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué atacar a los comunitarios en principio? Inmediatamente eso se resuelve cuando la empresa lo diga y se aclare. Se están ocupando de lo menos. Pero Propagaz tiene similitud entonces aquí de los peligros que corre la comunidad de la Altagracia en esa estación que se arreperturó posterior a un desastre en esa misma industria. Pues esperamos y aspiramos que tanto las autoridades no sigan ocultando como las mismas empresas no sigan ocultando y retrasando y dándole más dolor a la familia que aún no ha llegado su familiar a su casa. Y se supone que estaban trabajando. Se supone que estaban en horas laborables y que no estaban parrandeando. Y que nos sirva a todos de referente para reinventarnos en la materia de seguridad industrial y sobre todo en el abordaje de los desastres de este tipo porque bastantes industrias conviven y cohabitan entre escuelas, viviendas y demás. Que nos sirva de experiencia. Debemos de empezar a exigir como sociedad la seguridad industrial en las industrias que nos circundan en este pueblo y en el país. Bueno, muchas gracias Francis por tu reflexión en estos dos temas. En el WhatsApp, bueno, he mandado estas fotos que quieren compartir nuestros amigos del Frente Amplio de Lucha Popular. Vamos a verla por favor en el WhatsApp. Ellos en esta semana, hace dos días, realizaron un portal de encuentro de la prensa que leyeron un documento donde habla de que organizaciones de izquierda revolucionaria de San Francisco, presente, han convocado al encuentro de la prensa para dar a conocer al municipio de Franco Macorizano y al país la conmemoración unitaria de los 55 años del vil fusilamiento del líder revolucionario Manuel Aurelio Tavares Justo y 16 de sus compañeros, quienes el 26 de noviembre del 63 se habían alzado en armas en diferentes frentes guerrilleros con el objetivo de lograr la restitución y mejoramiento del régimen constitucional derogado por el golpe de Estado, haciendo alusión a la acción militar antidemocrática que derrotó el gobierno constitucional que encabezó el profesor Bosch. Así que la nota es más larga, está firmada por el Movimiento Popular Dominicana, el MPD, Patria para Todo, PPT, Alianza País AP, Fuerza de la Revolución, FEER, Fuerza Comunista de Trabajo, el FCT, Partido Comunista, el PST, el Movimiento de Integración Social, el MIS. Así que ellos firman esto, recordándole a la prensa este hecho histórico y sobre todo su posición siempre firme en la lucha. Ahí están estos grupos populares. Alberta Liriano también escribe en el WhatsApp. Alberta del sector Espínola dice buenos días, Fulvio, Francis, Raquel, muy agradecida de Fulvio por su atención en el trabajo, su colaboración. Le deseo que Dios le dé mucha salud y bendiciones. Es Amparo de la Espínola, primer etapa, Fulvio. Gracias Amparo, ella siempre nos ve, siempre, siempre está bien. Muchísimas gracias Amparo. Manolo Geraldino escribe también buenos días, dice que Pedro Jacobo es uno de los serios del grupo popular y lo conozco como un hombre serio, dice Manolo Geraldino. Nos toca una breve pausa, retornamos con más. A quien de mañana no le cambies, quédese con nosotros. Arrancó la fiesta de fin de año y con ella Telenor inicia la fiesta de diciembre. Con Telenor se goza mucho más. Millones de pesos en premio, reconocimientos a la fidelidad de colaboradores con más de 15 años, en la música Raffi Cruz, con Conque Mao, y el caballo Johnny Ventura. Telenor solidifica el liderazgo como medio de comunicación en el país y la región. Y lo más importante, en cada colaborador está Telenor. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación Creía que para encontrar una óptica donde pudiera hallar monturas para mis lentes de marcas reconocidas, tenía que salir de aquí. Pero no, vine a la óptica máxima visión. ¡Wow! Y quedé sorprendida. Encontré Gucci, Michael Kors, Bulgari, Carolina Herrera, Tom Ford y más. Yo, al igual que Nieves, creía lo mismo, pero ella me convenció. Aquí encontré marcas como Carrera, Armani, Tommy, Hugo Boss, Roberto Cavalli, Cartier y otras. Entre tantas marcas, modelos distintos y modernos, lo más difícil para mí fue elegir. Yo con mi salud y mi imagen no invento, pero la gente de máxima visión nos convencieron. Aquí en San Francisco, calle Castillo, esquina La Cruz, óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. Este domingo 9 de diciembre, la última carrera del 2018 del gran campeonato Tauro Turbo en la impresionante pista MM Racing Speedway de San Francisco a Tillo, salida a Villa Tapia. ¡Hasta Santa Claus va a correr! El domingo 9 de diciembre, con damas gratis hasta las 12 del mediodía. La rifa de un motorceje Tauro Turbo 9-5 y en Tarima, cerrando, Lirico en la casa. Invitan, Mora Motor Racing, Martín Templario y Telenor. En la Avenida Libertad, disfrutarás de un punto de encuentro para toda la familia. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, seguro, donde encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio. Porque ahora estar más cerca es más barato. Espéralo muy pronto. Supermercado por venir. Avenida Libertad. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja. En construcción estamos contigo. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Yo les recuerdo que la farmacia San Rafael está de aniversario. Y por este motivo está tirando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Participa de todas nuestras sucursales aquí en Santo Domingo, en San Francisco y Santo Domingo. Miren, fíjense, por cada mil pesos de compra en producto de nuestra farmacia, pero también por diferencia de seguro, participa de la rifa que obtiene su boleto para participar de la rifa, una motocicleta, una televisión Smart y una nevera. Ahí están. Les recuerdo que pueden también pedir servicio a domicilio a San Francisco de Macorís. Esta rifa es en este mes de diciembre. La fecha se la anunciaremos más adelante cuando nos la digan con esa actitud. Pero vaya, aproveche el tiempo y compre en Farmacia San Rafael para que participe de esta rifa. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Si quiere verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Ahí tenemos los profesionales nacionales e internacionales con una exquisita atención. Análisis de la vista gratis, montura de todos los colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también para cuidarte. Tenemos también, señores, de primerísima calidad, lentes, cristales, óptica máxima visión. Es lo mejor para tú buscar la solución a tu visión. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanzar. Les recuerda que no debe salir de la juarana para encontrar lo que busque en un supermercado. Todo lo encuentra ahí. Vegetales frescos, productos frescos, área de cuidado personal. Ahí tenemos delicatese, licor store, un stand de Telenor para realizar y comprar los servicios que ofrecemos, así como área de juguete, escolares, cafetería, repostería, todo lo que usted busca en un mismo lugar lo encuentra en Supermercado Almanzar, calle Principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y recordarle que tan nuestro como Las Guaranas es Supermercado Almanzar. Bueno, y como cada viernes tenemos aquí una muestra de todos los productos que tiene Very Light, acá en San Francisco de Macorís, en la calle San Francisco, frente a Referencia. Ahí estamos, 809-588-90-921. Ahí están todas sus meriendas, desayuno, almuerzo. Usted quiere llevar un proceso light para guardar, sobre todo, y para tener una salud adecuada, pues les recomendamos que utilice los servicios de Perilay. Ahí está riquísimo, a pesar de que usted mantiene una línea, pero también, por supuesto, con los ingredientes que necesita para estar saludable. Ahí tenemos jugos de naranja y de chinola. Tenemos aquí una muestra de quesadilla, ¿verdad? Un rat y unos sándwiches. Ahí están todos de Perilay, 809-588-90-921. No hay excusa, y también hay todo tipo de semillas allá y de proteínas. Así es. No hay excusa para no tener una buena dieta. Definitivamente agradecer a la doña que nos trajo el café. Felicia. A Felicia. Y el tececito. Y el tececito. La verdad que es propicio hoy viernes, y el cuerpo lo sabe. Después de esa canción de Dani Rivera. Y con esa canción de Dani Rivera. Bueno, hay otro tema que hay que poner sobre la mesa, y es el tema del doble sueldo, salario 13, como se le conoce. El impacto que causa en el comercio. Y que, evocadamente, que le llama de regalía. Históricamente le han puesto así, pero la gente consciente sabe que no es una regalía, que no es nada regalado, que si no es un derecho, por supuesto, que usted tiene ganado en las empresas públicas o privadas, y que en diciembre debe ser emitido este salario. Hay fechas diferentes en que lo van distribuyendo, que van pagando esto. El Estado, el gobierno ha anunciado que desde el pasado día 5, pues ha estado distribuyendo. Yo no he visto a nadie que le ha dicho que lo ha recibido. No sé si ustedes lo saben, pero nosotros no hemos visto a nadie que haya recibido esto. 17 mil millones de pesos, pero no se ve en la calle. Pero ¿dónde está? Es que se debían. El salario 13 estipula la ley, el Código Laboral Dominicano, que se pagará más tardar el 21 de diciembre. Y han empezado temprano, el año pasado también. Tenemos una llamada. Han tenido esta práctica de poder darlo temprano. Pero así como lo entregan temprano del mes, Vamos a recibirlo. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Sí, buenos días. Si ustedes no se han enterado de que se cayó una yola, hay mucha gente en la guarana de los limones, se volteó anoche. ¿Cómo fue que se que? Se volteó en el mar. Ah, una yola. Una yola. Pero que iba al camino a Puerto Rico o estaban haciendo... Exacto. Ah, pues gracias por la información. Ya lo estaremos... La guarana, me habla esto de la guarana. Ya lo estaremos investigando. Muchísimas gracias. Más dominicanos que quieren salir del paraíso. No, eso es raro. Del progreso. Entonces, chicos, ustedes han notado ese... Ese sueldo 13, bueno, mira... No le he visto a nadie que haya dicho que haya cobrado. Ese sueldo no se ha sentido. La mayoría se debe. Lo que yo sé que no encuentran qué hacer con tanto dinero son los funcionarios. Bueno. Claro, porque le dieron dinero que dicen, ¿y de dónde salió esto? Pero nada que venga de tanto dinero, ¿eh? Y canasta grandísima. Mira, él está... Baúles. José Ramón Peralta, a finales de noviembre, daba como una gran noticia. Es para anunciarle que si es posible conseguir las declaraciones de José Ramón Peralta, sería interesante para escucharlo. Para que vean el tipo de conversación que tiene este señor, que no aprende, no alcanza a conectar con el tan de la información. Y decía, por primera vez se estarán dando 37 mil, cuantos millones de pesos, que son los 17 y el sector que puede aumentar. Tenemos la llamada. Vamos a recibirla, buenos días. Vamos a recibirla previo. Buenos días. Buenos días. Buen día, bendiciones para ustedes. Amén, amén. Bendiciones, igual. Bendición, madre. Bueno, tan pronto, Francis, tan pronto tú termines el programa, ven por aquí. De acuerdo. Para que goce. Está bien. Ya tú sabes, ven. Bueno, el tesorero nacional Alberto Perdomo Piña, fue quien dio el informe de que se iban a comenzar a distribuir este salario número 13 a los pensionados y jubilados civiles y militares, luego continuará con instituciones castrense, ministro de defensa, ejército nacional, armada dominicana, fuerza aérea dominicana, incluyendo la policía nacional. Indicó que hay 260 instituciones que van a recibir lo que ellos llaman regalía pascual, que no es ningún regalo, instituciones incluidas dependencias gubernamentales y descentralizadas de los poderes del Estado. Bueno. Ahí está. En esta, como decía, José Ramón Peralta daba unas declaraciones como si fuera la... Porque aquí hay una cultura de dar como favor lo que nos corresponde por derecho. Es como si fuera un regalo del gobierno de Danilo Medina y de la reelección. Qué poca calidad en la comunicación y en lo que se debe de dar. Bueno, están funestos sus conversaciones de José Ramón Peralta que hace un día, él se refirió a la decisión de que el gobierno había decidido no firmar ni participar del acuerdo de las Naciones Unidas. Él se empeñó en hacerle ver que el gobierno nadie lo doblega. Pero es un absurdo. Cuando el presidente y el gobierno dominicano tomó la decisión, lo explicó, él pudo haberlo firmado, claro, pudo haber representado pésimamente el Estado, pero claro, pero resulta que se ocupan de esos detalles. Y esto de la regalía, como se le llama mucha gente, no es correcto, como tú decías, porque es un salario correspondiente a derechos adquiridos según el código del 92, que es el código que está vigente. Y que son de las conquistas laborales que ha tenido el obrero dominicano conjuntamente con obreros de otros países, porque este no es propio de la República Dominicana. Hay experiencia y referencia de esos derechos. Ahora bien, hay sociedades como Estados Unidos y lo que es el orden anglosajón que no tiene este tipo de derechos y lo cual tienen una relación primaria básicamente de cumplimiento y pago. ¿Y qué se hace con el sueldo 3? Y eso nos rinde para mucho, hermano Fulio. Esa es la parte que tendríamos que analizar. Y eso está comprometido desde enero. Del año pasado. De este año que está terminado, está comprometido ya, el salario 13 de diciembre. Dice un tuit que anda rodando ahí, un joven diciendo que va con su ropa al hombro, ¿y qué pasó? Y le dicen los amigos, ¿qué fue lo que pasó? Dicen, no, no, que la mujer mía me pidió el doble. Yo le dije, yo te lo voy a dar, voy a doblar mi ropa y me voy. Le dio el doble. Dicen, ¿por qué ella tenía muchos gatos? Mira, la verdad es que... Muchos gatos. 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 La verdad es que no el salario como derecho del esfuerzo y trabajo durante todo un año tiene que ser ponderado por la familia y por el obrero con cierto respeto, porque no se le puede dar un trato alegre y desdispendio, desfilfarro, ya que es un agregado. Pero, ¿qué resulta? ¿Cómo tú le vas a exigir a un salario que todavía tenemos del año 94 en comparación en el 2018 con una carga inflacionaria terrible que nosotros no hemos reaccionado todavía porque nos siguen manteniendo bajo el esquema publicitario de que esto está viento en popa? O sea, como dice Fulvio, caramba, dominicano yéndose en Yola del paraíso. Bueno, yo estaba buscando, mientras tú hablabas, esa información no me aparece ni en los santos piritistas. ¿De qué? De esa información de la Yola. Por favor, si alguien tiene algunos datos que no los dé, porque ningún periódico lo tiene colgado, ni página web. Últimamente están minimizando eso y no le están dando mucha cobertura. Yo lo veo publicado. Ustedes recuerdan el paro que hubo en Santo Domingo de Uriere por los combustibles. Sí, sí, sí. Se le dio connotación, no lo negaron, pero yo tuve un contacto con un abogado que fue a una audiencia y me dice que caminó la capital ese día. Sí, 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 sí. Sin ningún, porque estaba cerrado. Porque estaba, todo el mundo lo apoyó, aunque el gobierno lo minimizó. Tú decías del sueldo 13, el respeto, pero es que a cualquiera le falta el respeto a 7 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos. Y menos de ahí. Y menos de ahí. Tú te imaginas. Imagínate, tú, si no te da a ti o a mí o cualquiera que ganamos un sueldo digno, no justo, pero digno. Vámonos a los ayuntamientos del país, 3 mil pesos, 4 mil pesos. 2 mil 775. 2 mil 775 pesos. Que tiene que pagar luz, agua, la comida, salud. Eso es el milagro. Tiene que hacer todos los milagros. Eso es el milagro de la viuda. Pues mira, en conclusión, este tema, para el tema municipal, qué pena que los ayuntamientos continúen con las prácticas de no provisionarse durante el año. Del dinero que se estipula para pago de personal, una proporción que pueda al mes 12 tener el salario 13. ¿Se entiende eso? Es decir, que es lo que indica la norma, lo que indica la ley, pero es pésima. Las estructuras administrativas que nos ocupan todavía arrastramos elecciones de personas que, siendo populares, no así tienen la capacidad de administrar lo público, ni lo municipal, ni lo nacional. Ya veremos de las conquistas laborales que hemos tenido, si por lo menos nos dan la oportunidad de tener menos costo en combustible para que rinda un poquito el salario. En energía eléctrica para que rinda un poquito más el salario y que la canasta familiar no siga recibiendo los aumentos desmesurados y sin control como hoy lo tenemos. Bueno, vamos a ver los mensajes que ya no se sabe de cuánto es el quintil, como le llaman los economistas. Bueno, vamos a ver los mensajes que nos llegan ahora, que se suman. Manolo vuelve a escribir, bueno ya leímos esa parte donde él muestra la confianza que le tiene al dirigente comunitario Pedro Jacobo. Joel Martínez manda un aviso, dice atención, la proyección y el calendario académico 2019-10 estará disponible a partir del 5 de enero en la UASA. Así que atención los estudiantes. Mari de Lorbe de Villarriba manda esta foto de feliz día, que Dios te bendiga a ti también. Dania de la urbanización, los maestros. Dice buenos días, es mejor que el sueldo número 13 los den tarde porque si los dan temprano. Bueno, cuando llega la Navidad no tiene, déjenme terminar por favor, no lo quiten. Ok, no tiene nada, lo gastan y lo malgastan. Buenos días, tienes toda la razón Dania, después no hay para la noche buena. Seguimos, Mari de Lorbe, Mari de Lorbe mandó la foto y aquí tenemos al número que termina en 4135, es un video que no sé a qué se refiere. Es bueno que nos escriban por favor primero de qué se trata la información que están mandando. Irka Rodríguez nos da los buenos días mis amores. Saben ustedes que el ministro de turismo le arregló al gobierno un edificio de su propiedad por la módica suma de un millón de dólares mensuales. Ese es el edificio administrativo de la presidencia. ¿Y de dónde sacó ese señor tanto dinero? Se pregunta mi querida Irka Rodríguez. Francisco Javier hizo ese edificio y se lo arrendó al ministro administrativo de la presidencia. Robinson Núñez también. Un millón de dólares mensuales. También escribe, dice Robinson de Nueva York. Buenos días a todos, deseándoles un excelente fin de semana para ti también Robinson y para toda tu familia. Gracias a todos por escribirnos. Nos vamos a una brevísima pausa. ¿Qué bien se maneja eso? Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente a los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Se parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Pien celular, agua randy, tienda EVA y estación Texaco del Vaya. ¡Cúmprala! Invita a Telenor, tu mejor imagen. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en Vega Real. Gracias. En Alaver, te ayudamos a conquistar tus sueños. Construye, compra o remodela tu vivienda con los préstamos hipotecarios de Alaver. Solicita tu préstamo hipotecario en nuestras oficinas en todo el país, con la mejor tasa del mercado y hasta 20 años para pagar. Infórmate en Teleservicios Alaver, 1-809-200-1244 y en nuestras redes sociales. Alaver RD. Alaver. Asociados con el servicio. Este domingo 9 de diciembre, la última carrera del 2018 del gran campeonato Tauro Turbo en la impresionante pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo, salida Villa Tapia. Hasta Santa Claus va a correr. El domingo 9 de diciembre, con damas gratis hasta las 12 del mediodía, la rifa de un motorceje Tauro Turbo 900 y en Tarima, cerrando, Lirico en la Casa. ¡Invitan, Mora Motor Racing, Martín Templario y Telenor! Muy pronto, en la Avenida Libertad, disfrutarás de un punto de encuentro para toda la familia. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, seguro, donde encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio. Porque ahora estar más cerca, es más barato. Espéralo, muy pronto, supermercado por venir, Avenida Libertad. Estación de combustible Texaco Senoví, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Senoví, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12 Senoví. 809-290-8931, 809-290-81115. De mí ha perdido una muñeca. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, seguimos con el tema del salario número 13. La gente nos expresa su opinión, si se siente en la calle, para qué lo va a usar. Sobre todo usted lo puede hacer a través de la línea telefónica 809-725-0505. Mientras tanto pongamos estas opiniones, qué piensa la gente hacer con su salario 13 y si se siente en la calle ya la gente comprando. Vamos a escucharlo. Adelante. ¿De persona aún no se ha visto? He estado floja la venta. Tal vez del 15 en adelante ya se mejora. Todavía, todavía no se ha sentido. Se sentirá de cada otro día, pero todavía no se ha sentido. Está floja, señor. No, Jay, doblen la capital. Ya sé yo que lo están dando a Jay hoy, pero para acá no ha llegado. Pero hay pasos o bienes o vaya bajando. Este gobierno le gusta asociar los cuartos. Todavía no se ha sentido. Tres cinco, pero todavía la gente parece que lo pagaron. Más o menos yo se ve de algo, pero todavía no se siente la temporada de vida. Todavía el flujo de personas. Bueno, ahí estamos viendo algunas servidoras, algunas trabajadoras de empresas privadas diciendo que la venta está muy tímida, que todavía no se siente. Ha comenzado la distribución a nivel nacional. Ya les contaba cuáles sectores iba el gobierno a comenzar a distribuir. Empresas privadas, pues, no han manifestado todavía y no se ve el movimiento. Hablan de que a partir del día 15 quizás entonces será activa la economía. En esta que es la tercera capital del país, San Francisco de Macorís, capital de la provincia de Duarte. Así que una zona sumamente comercial, activa, que gracias a Dios al sector comercial, aunque a veces se queja, vamos a escuchar siempre la misma opinión. Después de Navidad, después de Reyes, no, la cosa está mala, hubo poca venta, pero mentira, la gente sale y se desborda y siempre compra, porque quiere tener su casa bonita. Ojalá que no sea solo la casa física, sino su corazón. Y compartir con sus familiares lo poco o lo mucho que tengan, porque el que puede hace una cena suntuosa y hace regalos importantes, pero el que no tiene, pues, comparte con su familia. Lo más importante es compartir, es distribuirse, que tú llevas un plato, yo llevo el otro. Yo creo que eso es lo mejor, hacer el serrucho de Navidad. Es lo mejor, claro que sí, y disfrutar entre familias. Y dejar los celulares, primero hacerse su selfie y su foto, muy bien, y luego ponerlos todos en una caja. Una canastita. Una canastita, para que podamos disfrutar y hablar. Hay mucha gente que se reencuentra esos días, que tiene muchos sin verse. Entonces viajan de otros pueblos 24 días antes para compartir la cena y la Navidad. Hoy nosotros tenemos la celebración de la Navidad con Luis Abinader. Aquí en el Club de los Maestros, ahí vamos a comer lechoncito asado. Vamos a comer de la publicidad. Lechoncito asado, vamos a comer ahí, con Luis Abinader, esta tarde a las 3. ¿Temprana la fiesta? Sí, temprana, temprana, andando el país entero. Ya. Entonces hay que aprovechar. Son las fiestas privadas, para que no vayan a aparecerse mucha gente por ahí. Una delegación de Salcedo, una de Samaná, una de Navidad. Ah, pero es regional la cena. Una delegación, sí. Ah, pero ni se le va a hablar. En una de esas actividades fue que nos correspondió hacerle la entrevista a Luis. El año pasado. El año pasado. Sí, sí, sí. El año pasado. Es eso mismo. Sí. Ahora en el Club de los Maestros. Ajá, ajá. Sí, es interesante. Y eso se da bueno. Se da bueno. Va a estar Español Núñez. Con bailando, claro. Y Luis trae el doble también a la Virgencia. De todo, de todo. Bueno, yo creo que el ayuntamiento de San Francisco de Macorí también tiene, ya le aprobaron a la... La cena en la calle, ¿no la van a recuperar? No, parece que no. Era un esfuerzo interesantísimo. Doña Luz Elena Plata, que fue la propulsora. La cena en la calle, cerraba la calle 27 frente al ayuntamiento. Un saludo a la maestra y es gobernadora y fue una expresión real de compartir de la ciudad, del pueblo. Una muestra de solidaridad y de acoger a los humildes, porque invitaban a sectores, por supuesto a gente pobre de diferentes barrios y colocaban, hacían todo un escenario en la calle 27 cerrados, ahí se ve, aparte de la belleza, por supuesto, los valores que proyecta ese ejercicio en esta Navidad, solidaridad, preocuparnos por el otro. Entonces, no le vamos a solucionar el problema de la comida y no lo vamos a sacar de la pobreza, pero por lo menos se le toma en cuenta y se le dice, eres importante. Entonces, qué pena que lo hayan dejado caer. Sería interesante escuchar a los amables televidentes, qué piensan o qué van a hacer con el sueldo 13 y con lo que le queda. ¿Verdad? A ver. Porque es interesante, porque muchas veces uno dice, bueno, tú tienes un enfoque de la economía personal y hay personas que hacen maravilla o magia. O tú te dices, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que lo extienden? O ¿cómo es que lo esterican? O que nos den algunos tips. Porque la verdad, que por más que estudiemos y por más que nos orientemos con los economistas, no hay manera. Es difícil. ¿Eh? Es difícil. Pero hay que saberse organizar. Porque es muy, 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 muy cortito. Tú tienes prácticamente el 80% de los trabajadores, que es lo que, menos de 25 mil pesos, el 80%. Y la canasta familiar está sobre los 30. Está sobre los 30. Entonces, tiene que unirse la familia entera. Moderada. A veces, la mayoría de los casos, viven juntos y el hijo trabaja, el papá trabaja. El año pasado, el año pasado se hacía un ejercicio interesante. Algunos medios, creo que los recuerdos del Caribe o el Istindia, era uno de los dos. Hizo un ejercicio interesante. Y fue salir a investigar los productos de una cena navideña. Todos los ingredientes. Y la cena más barata era sobre, pasaba los 7 mil pesos. Pero hay gente que gana muchísimo menos que eso en este país, lamentablemente. Entonces, esa era la más bajita. Ya las otras iban escalando de acuerdo, por supuesto, a los ingredientes que poseía la cena. Unos dulces navideños, gomitas y qué sé yo qué. Primero, con un empaque muy bonito, pero de un contenido pírico. Lo que viene en una cajita decorada. No, no, en funda. Ah, bueno. Pero, ¿cómo se han ido introduciendo nuevos productos en el mercado que no son los tradicionales? Porque hemos perdido efectividad. Aquí había una empresa que era muy pintoresca, que cada año las gomitas de esa empresa son las que se consumían. Pero eso se fue perdiendo porque la competencia y la importación y la que sé yo qué. Sí, 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 productos internacionales. Pero, óyeme, ahora lo que te están ofreciendo, yo vi un paquetico con un... Un empaque al vacío. No, como... La mitad de aire. Los guineitos, que eso es sabroso. Hace daño, pero es bueno. Mira, como con seis o siete. Casi prácticamente una cuarta parte de lo que trae la funda tradicional, que costaba, que en los últimos tiempos costaba ciento y algo. Ahora debe estar en los doscientos y pico de pesos. Así que hay que hacer conciencia de lo que vamos a utilizar para saber aprovechar el salario. Pero lo más importante, Raquel, es que la familia se una. Por supuesto. Y buscar y ver en diferentes centros comerciales, valorar los precios. No comprar en el primero que usted entró. Para que pueda tantear los precios y hacer rendir ese dinerito. Vamos a recibirle el contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a todos. Un saludo para los tres. Gracias, gracias. ¿Qué usted va a hacer con su doble? ¿Usted trabaja? Real, como soy de aquí, de aquí, en la segunda etapa. Ah, ¿usted ya recibió el doble? ¿Trabaja o qué opina del tema? No, yo lo que le digo es que el pobre, el tema más pobre más gasta. Ay, su verdad. Usted lo ve engañando ahí para tomar el lomo que no caben en los intestinos de la barriga. Ustedes saben que el pobre es derrochado, el rico, hace la cosa a medida. Porque piensa mañana. Es cierto. Y entre más tiene, más acumula. Ahora el pobre, entre más consume, más dejecha. A eso se suma a la frase popular de que el rico es tacaño. ¿Verdad? O sea, el rico es tacaño, sino que es más. No pedido. Es racional. Sí. Así es, muchas gracias por su comentario. Gracias, muy amable. Gracias, mamá, no vemos en su cinta. Ajá. Ok, pasan. Ok, gracias. No, no, muchas gracias. Gracias, muy amable. Es cierto, hay un nivel de aparentar lo que no somos. Y hacemos líos para hacer derroches que luego en enero y en febrero y marzo nos duele mucho la clase. No sabemos cómo salir de ese lío. Hay un libro de Pedro Pablo Hernández, que es abogado, jurista del área de psicología. Y él trataba, y él trataba, muy interesante, yo lo recuerdo, eso que se da en las capas bajas, capas medias de la sociedad, donde este sector abajo procura alcanzar aquel a niveles desproporcionales de su propia realidad. Claro. Entonces, eso es peligroso. Es peligroso. Claro, porque la consecuencia... Entonces, eso es una realidad que se estudia sobre la sociología jurídica y la sociedad en competencia de aquellas capas bajas buscando aparentar o acercarse a la capa media. Sin poder. Y otras medias en competencia total. Tú compras un carro, yo quiero el mismo, tú pinta la casa, la pones bonita, entonces el vecino también quiere hacerlo. Hay una competencia. Pero mira, Raquel. Hay a veces sin poder. Nosotros, como sociedad, parece que no nos hemos dado cuenta, pero la clase media estamos descendiendo estrepitosamente a las capas bajas, porque aquí no se está haciendo nada para que la clase media, que es la que mueve las economías en el mundo, se restablezcan. Aquí se le está quitando efectividad. La clase media estamos desapareciendo. Bueno, ojalá y no. Nos vamos, señores, por este día. Esperamos reencontrarnos el lunes, buen fin de semana. Cuídense mucho, pasenla bien.